En un giro sorprendente en la saga entre Sakira y Gerard Piqué, los ex-suegros del futbolista han presentado una demanda en su contra por supuestas amenazas en relación con el álbum de la cantante Las Mujeres Ya No Lloran. La noticia ha sacudido a los seguidores de ambas celebridades y ha avivado aún más el fuego en esta polémica historia. Los ex-suegros de Piqué, cuyos nombres no han sido revelados públicamente, afirman haber recibido amenazas directas por parte del futbolista debido a su presunta implicación en el álbum de Sakira. Según sus declaraciones, Piqué habría culpado a sus ex-suegros de influir en la cantante para incluir temas personales en el disco, lo que habría desencadenado las amenazas. La demanda, presentada en un tribunal de Barcelona, busca una compensación económica por daños y perjuicios, así como una orden de restricción contra Piqué para evitar futuras amenazas o intimidaciones. Los ex-suegros del futbolista también exigen una disculpa pública por parte de él, así como un reconocimiento de su responsabilidad en el asunto. La noticia de la demanda ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, con muchos expresando su sorpresa ante las acusaciones y especulando sobre las posibles implicaciones legales y personales para Piqué y Sakira. La saga entre la pareja ha tomado un giro aún más complicado y dramático con esta nueva revelación. Los representantes legales de Piqué han emitido un comunicado negando las acusaciones y calificándolas de infundadas y difamatorias. Según ellos, el futbolista no ha participado en ningún comportamiento amenazante y está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos. Mientras tanto, Sakira ha guardado silencio sobre la demanda, prefiriendo centrarse en su carrera y en el bienestar de sus hijos. La cantante ha dejado claro en el pasado que no desea verse envuelta en disputas legales y está comprometida a resolver cualquier conflicto de manera pacífica y amistosa. La reacción del público ante la demanda ha sido variada, con algunos expresando su apoyo a los ex-suegros de Piqué y otros cuestionando sus motivaciones y la veracidad de sus declaraciones. La saga entre Sakira y Piqué continúa dividiendo opiniones y generando debate en todo el mundo. La noticia de la demanda ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares y la dificultad de mantener la paz y la armonía en medio de disputas y desacuerdos. La saga entre Sakira y Piqué ha sido un recordatorio de que incluso las parejas famosas enfrentan desafíos similares a los de cualquier otra familia. Las autoridades han anunciado que investigarán las acusaciones de los ex-suegros de Piqué de manera exhaustiva y que tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las partes involucradas. Se espera que el proceso legal sea largo y complicado, con posibles repercusiones duraderas para ambas partes. Mientras tanto, los fans de Sakira y Piqué han expresado su preocupación por el impacto que esta nueva disputa pueda tener en la pareja y en sus hijos. Muchos han instado a ambas partes a resolver sus diferencias de manera pacífica y a poner el bienestar de su familia por encima de cualquier otra consideración. La demanda también ha reavivado el interés en el álbum de Sakira, Las mujeres ya no lloran, que ha sido el centro de la controversia desde su lanzamiento. La cantante ha recibido elogios por su valentía al compartir su historia personal a través de su música, pero también ha enfrentado críticas y acusaciones de sensacionalismo. En medio de la polémica, Sakira ha continuado trabajando en nuevos proyectos musicales y ha demostrado una vez más su determinación y su compromiso con su arte. La cantante ha dejado claro que no permitirá que las disputas legales y las acusaciones difamatorias la distraigan de su carrera y de su pasión por la música. La demanda presentada por los ex suegros de Gerard Piqué ha provocado una rápida respuesta por parte de la familia de Sakira. Los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, han salido en defensa de su hija, calificando las acusaciones como infundadas y sin base alguna. En una declaración pública, han afirmado que están completamente seguros de la integridad y el carácter de Sakira, y han instado a los ex suegros de Piqué a retirar la demanda y disculparse públicamente por difamar su nombre. El comunicado emitido por los padres de Sakira ha generado un mayor escrutinio sobre la situación, con muchos observadores preguntándose sobre los motivos detrás de la demanda y la veracidad de las acusaciones. Algunos han especulado que podría haber motivaciones ocultas detrás de las acciones de los ex suegros de Piqué, mientras que otros han expresado su apoyo inquebrantable a la cantante colombiana. La intervención de los padres de Sakira ha agregado una nueva dimensión al conflicto, dejando en claro que esta no es simplemente una disputa entre la pareja de celebridades, sino también una cuestión que involucra a sus respectivas familias. La unidad y el apoyo de la familia Mebarak-Ripoll hacia Sakira han fortalecido aún más su posición y han enviado un mensaje claro de solidaridad y determinación. Mientras tanto, los representantes legales de Sakira están evaluando todas las opciones disponibles para defenderla en esta disputa legal. Se espera que presenten una respuesta formal a la demanda en los próximos días, refutando las acusaciones y presentando pruebas que respalden la inocencia de la cantante. La saga entre Sakira y Piqué ha continuado capturando la atención del público y de los medios de comunicación, con cada nueva revelación añadiendo más drama a la historia. La polémica en torno al álbum, las mujeres ya no lloran que ha llevado la atención hacia la música y las letras de la cantante, con muchos interpretando las canciones como una ventana a su vida personal y emocional. En medio de la controversia, Sakira ha encontrado consuelo en el apoyo inquebrantable de sus fans de todo el mundo. Las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido en las redes sociales y en sus conciertos han sido un recordatorio constante de la fuerza de su conexión con su audiencia y de su impacto en la vida de millones de personas. La cantante ha expresado su gratitud hacia sus seguidores por su apoyo incondicional y ha prometido continuar compartiendo su música y su arte con el mundo. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrenta, Sakira se ha mantenido firme en su compromiso de seguir adelante y de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La resolución de la disputa legal entre Sakira y los ex-suegros de Piqué sigue siendo incierta, pero una cosa es segura, la cantante está decidida a defender su nombre y su reputación con todas sus fuerzas. Con el respaldo de su familia, sus fans y sus representantes legales, Sakira está lista para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino hacia la justicia y la verdad. La situación legal y mediática que envuelve a Sakira y Gerard Piqué ha tenido un impacto devastador en la estabilidad emocional de Milan y Sasa, los hijos de la pareja. Se informa que la situación psicológica de los niños ha empeorado en las últimas semanas, llegando al punto en que expresaron el deseo de irse a vivir con sus abuelos maternos, William Mebarak y Nidia Ripoll, en busca de un entorno más tranquilo y estable. Esta revelación ha generado preocupación y consternación entre los seguidores y admiradores de Sakira, quienes han expresado su apoyo a la cantante y su familia en este momento difícil. La decisión de Milan y Sasa de querer vivir con sus abuelos es un indicio claro del nivel de estrés y malestar que están experimentando como resultado de la situación que rodea a sus padres. Los abuelos de Milan y Sasa han afirmado estar dispuestos a acoger a los niños en su hogar y proporcionarles el apoyo y la estabilidad emocional que necesitan en este momento. Han asegurado a Sakira y Piqué que harán todo lo posible para garantizar el bienestar de sus nietos y ayudarles a superar esta difícil situación. Mientras tanto, Sakira y Piqué están lidiando con el impacto emocional de la decisión de sus hijos y están buscando orientación y apoyo para ayudarles a manejar sus emociones y preocupaciones. La pareja ha expresado su amor y compromiso con Milan y Sasa, asegurándoles que harán todo lo posible para proteger su felicidad y bienestar. La noticia de la situación emocional de Milan y Sasa ha avivado aún más la preocupación sobre el impacto negativo que esta disputa legal y mediática está teniendo en la vida de los niños. Muchos han instado a Sakira y Piqué a priorizar las necesidades y el bienestar de sus hijos sobre cualquier otro asunto y a encontrar una solución pacífica y amistosa para resolver sus diferencias. La situación también ha generado un debate sobre el papel de los medios de comunicación y el público en la vida privada de las celebridades y sus familias. Algunos han criticado la atención excesiva y la especulación en torno a la vida personal de Sakira y Piqué, argumentando que esto ha contribuido al estrés y la ansiedad de los niños. Se espera que la intervención de los abuelos de Milan y Sasa traiga un sentido de calma y estabilidad a la vida de los niños, permitiéndoles sanar emocionalmente y recuperar un sentido de normalidad en medio de la tormenta mediática que los rodea. La decisión de los niños de querer vivir con sus abuelos es un recordatorio poderoso del impacto que tienen los conflictos familiares en los más jóvenes y la importancia de proteger su bienestar en todo momento. Sakira y Piqué están comprometidos a trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a todos los miembros de la familia y les permita seguir adelante de manera positiva. Han expresado su gratitud hacia los abuelos de Milan y Sasa por ofrecer su apoyo y cuidado en este momento difícil y han prometido hacer todo lo posible para facilitar una transición suave para los niños. La situación también ha llevado a una reflexión más profunda sobre el precio de la fama y la presión que enfrentan las celebridades y sus familias en el ojo público. Muchos han expresado su solidaridad con Sakira y Piqué y han instado a que se respete su privacidad y se les permita resolver sus diferencias en privado, sin la interferencia de los medios de comunicación o el escrutinio del público. En última instancia, la prioridad número uno sigue siendo el bienestar y la felicidad de Milan y Sasa. Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a proteger a los niños y garantizar que puedan crecer en un entorno amoroso y seguro, lejos del estrés y la ansiedad que han experimentado en las últimas semanas. Con el apoyo y la orientación adecuados, se espera que Milan y Sasa puedan superar esta difícil etapa y encontrar la paz y la estabilidad que tanto necesitan.